Muy gentiles, les habla Luis Fernando Escobar Franco, alcalde de la localidad octava de Kennedy. El balance de la localidad octava en el año 2012 tiene que reconocer una mejoría sustancial en materia de seguridad y convivencia. Como ocurrió específicamente en el territorio de Kennedy, pero también en el distrito, podemos contar que la disminución de muertes violentas, la disminución de la conflictividad social es evidente en nuestra localidad. Además, queremos resaltar los procesos de participación y la convocatoria ciudadana que se dio durante este año 2012 en la localidad octava de Kennedy. Venimos liderando los procesos de cabildos ciudadanos, la convocatoria de la comunidad y tenemos que decir que se logró superar el principio de ineficacia institucional y de desconfianza frente a la administración pública. En Kennedy hoy la gente siente que la administración está más cerca, que es más eficiente, que es más eficaz, que es mucho más efectiva. Por eso este año 2013 es un año en el que seguiremos trabajando para nuestra comunidad de la localidad octava de Kennedy y en el que estamos seguros que conseguiremos resultados muy positivos. Gracias.